Maestro de la piroteca, hay un saludo para toda la raza de aquí de San Francisco de Guadalupe San Francisco el Chico, Palo de Flor, Guadalupe de Cárdenas ¿Qué pasa? Claro que sí, compañero, para los amigos de la piroteca, la chispa de oro de San Francisco, Santa María, la chispa de oro Ándale pues, ahí le va el saludo para todos Para todos, ahí va el saludo para todos Para todos, ahí va el saludo, para todos, ahí va el saludo de trabajo Vamos a tirar algo más, que va mucho, ahí lo que vamos a preparar, ahí el casquillo De aquel lado ya está calentando por ahí Piroteca de oro ¡A la piroteca de oro! ¡A la piroteca de oro! ¡Es el señorito! ¡Vamos! ¡Mierda, madre! ¡A la piroteca de oro! ¡A la piroteca de oro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 André mis compañeros, que se escuchen, que se escuchen, que se escuchen, todos presentes, el aplauso, que se escuchen fuerte, el aplauso a Buenos Aires, a Nueva Colón. André mis compañeros, que se escuchen fuerte, la chispa de oro. ¡Vamos! Y nos vemos en el próximo conmigo. ¡Allá en el próximo conmigo! Vamos a continuar conmigo. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!